Tres miembros de la disidencia de las FARC habrían muerto durante un bombardeo de la Fuerza Aérea contra un campamento de alias Cabullo, presunto responsable del asesinato de tres geólogos en zona rural de Yarumal. Las autoridades tratan de verificar las identidades de los tres subversivos. Otros hechos del departamento en el siguiente resumen informativo. Cinco muertes violentas, tres de ellas y una misma familia tienen en su sobra Ciudad Bolívar. Las autoridades atribuyen los homicidios a un posible ajuste de cuentas. Los hechos están asociados a disputas entre organizaciones criminales al servicio del clan Tricorfo que están haciendo retaliaciones producto de la disputa territorial del micrográfico y despedida de sustanciales novenas en menores cantidades. En el Bagre las autoridades capturaron a cuatro hombres a quienes atribuyen desplazamiento forzado, cobro de extorsiones y homicidios en la región. Grupo del clan del Golfo, quienes se les encontró en su poder tres pistolas, un revólver, una granada de fragmentación, cuatro celulares, dos motocicletas que querían afectar en este municipio a varias personas. Hoy y mañana entre las ocho y cuatro de la tarde se realizarán jornadas descentralizadas de pasaportes. El punto de atención será el tecnológico de Antioquia.